Saludos a todos y todas. Con este video tenemos el objetivo de aclarar una pequeña confusión que se da frecuentemente y es lo siguiente. Con OBS nosotros podemos hacer una grabación del funcionamiento de otros programas en la computadora, pero no podemos controlar otros programas en la computadora desde OBS. Entonces, para aclarar este pequeño detalle vamos a hacer este video a manera de demostración. Entonces, creamos una escena, en este caso se llama métodos cuantitativos de un curso que damos en el CCD, y aquí metimos un marco, que en otro video vemos cómo hacer esto, y metimos una cámara, que también en otro video lo vimos. Ahora vamos a meter una captura de una ventana específica, en este caso una ventana de PowerPoint. La idea es que nosotros aquí podemos iniciar la grabación de PowerPoint, pero nosotros no vamos a controlar PowerPoint desde aquí. Entonces, vamos a ver cómo se hace correctamente. Entonces, aquí yo ya tengo una presentación de PowerPoint. Ahí como ustedes pueden ver la puedo avanzar, atrasar, etc. Ahora sí la voy a meter aquí en OBS para poder grabarla. Entonces le doy al más. Selecciono aquí la opción captura de ventana. En captura de ventana le pongo un nombre al nuevo objeto que voy a crear, que en este caso podría ser, por ejemplo, es una presentación acerca del tema de ANOVA, entonces le pongo ANOVA PPT. Le doy a aceptar y ya se creó el objeto, pero ese objeto tengo que enlazarlo a algún objeto o a algún dispositivo. En este caso es a un programa, a la ventana de un programa. Entonces nos vamos aquí donde dice ventana y seleccionamos cuál ventana que queremos grabar ahí. En este caso es de Microsoft PowerPoint, el archivo que se llama ANOVA. Entonces seleccionamos y ya ahí despliega el archivo. Le damos a aceptar y entonces ahora esto lo podemos mejorar un poquito. Por ejemplo, si sostenemos la tecla ALT, podemos jalar esta rayita, este margen, para cortar esa parte. Sostenemos la tecla ALT y jalamos este otro margen y ya queda recortado. Y sostenemos la tecla ALT y jalamos de aquí arriba. Y ya con eso recortamos la parte de arriba. Ahora sí, vean que esto lo podemos acomodar donde nosotros querramos. Si lo jalamos de la esquina sin sostener la tecla ALT, entonces se va a hacer pequeñito. Se va a hacer del tamaño que nosotros querramos. Y ahí cuando lo tenemos más o menos acomodado, lo podemos mover con las flechas del teclado. Ok, digamos que así quisiéramos que quedara. Entonces, muy importante. Esta es la parte que a veces genera confusión. Ya aquí yo tengo que estoy grabando la cámara. Bueno, aquí la cámara. Estoy grabando un marco, que es este que hay detrás. Eso que ve en blanco, que tiene lo de escudos, etc. Y estoy capturando una ventana, que es esta ventana específica de PowerPoint. Ahora, si yo le doy iniciar grabación, la idea no es que yo me quede aquí en OBS y que siempre me esté viendo yo mismo exponer y que esté intentando controlar el PowerPoint desde aquí. Si ustedes ven, yo no puedo controlar el PowerPoint desde aquí. La idea es que uno le da iniciar grabación. Y entonces, ya ahora sí, usted se va con toda tranquilidad al resto de su computadora a hacer las cosas que quiera hacer. Entonces, por ejemplo, aquí ya no estoy en OBS. Estoy en PowerPoint. Y puedo navegar por la presentación. Incluso podría, por ejemplo, si le doy clic derecho, aquí están las opciones de puntero y puedo seleccionar la pluma y rayar lo que yo quiera. Entonces, para manipular el programa, yo tengo que estar en el programa. Por ejemplo, en este caso, PowerPoint. Ahora sí, si yo quiero terminar la grabación, entonces me voy a ir a OBS. Y aquí en OBS, solamente manipulo lo que es la grabación. No puedo manipular otros programas. Entonces, le doy detener grabación. Y ya, listo. Quedó la grabación. Y en esa grabación quedó la manipulación del otro programa. Entonces, aquí se generó el video. Grabación. Estoy en PowerPoint. De hecho, hay que estar en el programa. Por ejemplo, en este caso, PowerPoint. Ven, y ahí quedó ya la grabación que incluye la utilización de PowerPoint. Pero nuevamente, yo no manipulo PowerPoint desde OBS. Yo desde OBS nada más inicio y termino la grabación. Cuando la inicio, me tengo que ir al programa que yo quiera manipular. Por ejemplo, en este caso, PowerPoint. Y ya, cuando haya hecho toda la demostración, me devuelvo aquí y le doy finalizar grabación. Muchas personas sienten como la necesidad de estar constantemente en OBS para poder verse a sí mismos en la camarita. Pero eso no es necesario. Usted simplemente tiene que iniciar la grabación. Irse al programa que va a exponer y exponer todo lo que quiera que quede grabado. Ahí siempre recuerde solamente estar viendo fijamente a la cámara. Porque a pesar de que usted no se esté viendo en ese recuadrito de la cámara. Las personas sí lo van a ver en la grabación final. Ok. Y esa sería la explicación. Espero que haya quedado claro. Si no, me pueden contactar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!